Ahora me dicen que yo estoy grabando en vivo Situación, todos los cubanos tenemos una situación A mí me parece que ustedes también tienen la situación como para motivarlas A marchar por un cambio de la constitución en Cuba Y por un cambio de una mejoría de vida para todo el pueblo de Cuba Nosotros queremos pocas cosas Si yo sigo en la posición y yo voy a marchar Tal vez me pase como le pasó a Oswaldo Payá Que lo mataron Tal vez cuando yo salga para ahí muchas mujeres que defienden me caigan a golpe Yo no he hecho más en mi vida que salvar vidas en un hospital Todos en mi barrio me conocen y saben cómo es mi personalidad Y cómo soy como persona Entonces yo el cambio lo quiero a favor de mi pueblo Quiero un cambio, quiero que haya comida, quiero que haya medicamentos Quiero que se nos respeten nuestros derechos Porque nosotros hemos pedido una marcha pacífica Y no se nos ha querido dar No entiendo por qué Porque si lo que es una marcha pacífica Sin embargo le han dado palo a los trabajadores Para que arremetan contra nosotros Nosotros queremos libertad Queremos un cambio Queremos una constitución que represente al pueblo Eso es lo que queremos Entonces yo me mantengo firme en mi posición de salir A la hora en punto Y lo estoy haciendo público Que yo salga de ese pasillo para allá Y me pase algo Esto lo vas a ver Porque todos los ojos del mundo Están sobre el pueblo de Cuba Entonces nosotros queremos un cambio Un cambio para nuestros hijos Una mejor calidad de vida Que con lo que yo trabaje Que con lo que yo gane Yo pueda mantener a mi familia Porque ustedes saben mejor que nadie Que el salario de nosotros La moneda de nosotros es inservible Que nadie vive de un salario aquí Aquí viven de un salario Las personas que roban Viven del salario Y además están robando administrativos Y esta gente roba Aquí todo el mundo roba en este país Los que pueden robar Porque yo no tengo nada para robarme allí En el hospital Y la gente sabe como soy yo aquí en mi casa Que he tenido que salir Para una dipirona Y una jeringuita Me mantengo firme Voy a marchar Voy a salir con mi uniforme Y voy a marchar Y voy a pedir libertad Muchísimas gracias por tu atención Buenas tardes Bueno Muchas bendiciones Y ojalá sean muchas Las personas que se nos sumen Que todos tenemos Y carecemos de necesidad Aquí en este país Vámonos por aquí Esto es lo que yo quiero Mejoría Esto no es calle Esto no se llama calle Esto no se llama calle Esto no es calle Miren las condiciones En donde yo vivo Esto no es calle Yo quiero una mejor calidad de vida Para mi pueblo de Cuba Yo no quiero muerte Yo quiero que vivamos dignamente Con libertad Y que se nos respete Nuestro derecho de expresión Y nada Yo sigo firme Yo sigo firme No se como virar ahora la cámara Para decirle aquí Ven Yo sigo firme Y yo respeto la decisión de Junior La respeto Yo no soy líder de nadie Yo soy líder de mi persona Actúo por mi propia persona Y yo el 15 voy a salir Voy a salir sin miedo A alguno Voy a salir a las calles Y nada Llegaron y vieron mi bandera Vieron una bandera Que tengo aquí Ustedes la vieron A ellas Vas a marchar Voy a marchar Por la libertad de Cuba Por un cambio Que necesitamos Y es ya Y es urgente Cada cubano Actúa por su propio Por decisión propia Yo no tengo que Yo lo voy a hacer Y Y yo respeto La decisión de Junior Yo la respeto Tal vez tenga Este bajo mucha presión No entiendo Y si creo que si nos unimos Si le voy a hablar ahora Directamente a mi pueblo Si creo que si nos unimos Señor José Martí lo dijo No hay dictadura Que pueda con un pueblo De pie Si nos unimos Nosotros necesitamos Un cambio Y el cambio es ya Necesitamos un cambio Cubano que me escucha Cubana que me escucha Madre Madre Cuba tiene un nombre Es femenino Es de Nosotras somos mujeres Vamos a cambiarlo Nosotras las mujeres Si los hombres Tienen miedo Muchas personas Tienen miedo No entiendo por qué No entiendo por qué Vamos a hacerlo Nosotras Y vamos a luchar Por el futuro De nuestros hijos Yo soy como madre Y aruño Y descarro el mundo Por por mis hijos Y como madre Vamos a hacerlas todas Madre Que tú Que tienes a tu hijo Preso después del once Sal a las calles Sin miedo A gritar libertad Para tu hijo Pero más que eso Libertad para el pueblo De Cuba Vamos a cambiar La historia Pero una historia Por la mejoría De nosotros Donde haya medicamentos Donde haya Alimentos Donde se nos respete A nosotros Nuestros pensamientos Nuestros ideales Por eso le dije Tal vez Cuando salga De ese pasillo Para allá Me maten Como hicieron Con Juan Eduardo Payá O como hicieron Con la dama de Blanca Tal vez Este mismo médico Que estaba ahí Que la asesinó O tal vez Cuando yo Llegué al hospital Se me quieren culpar Como están Ahora han subido Las redes Que yo soy chivata Que yo me tiene No sé quién preso Yo soy una mujer A toda Y soy madre Y voy a luchar Por la libertad de Cuba No hay quien me cambie Ni me van a cambiar A mí hay que matarme Pero yo voy a salir Por eso lo hice Y lo filmé en vivo Para que vean Yo voy a salir Yo sí voy a marchar El que no quiera marchar Es su problema Caballero Pero yo lo voy a hacer Pero la persona Con dignidad Como se lo dije a ella Ustedes pasan escaseces Ustedes de su salario No viven Ustedes tienen que marchar Junto con nosotros Unas en el pueblo Partidas de cobardes Únanse al pueblo Eso de que dice Y lo estoy diciendo Para si Díaz Canel me ve Si Raúl Castro me ve Si me ven todos Miren Aquí nada es eterno Aquí eterno Solamente es Dios Es Dios Y con Dios Todo es posible Y yo todo lo que hago Lo hago Pongo a Dios Sobre todas las cosas Pongo a Dios Sobre todas las cosas Mío está en el servicio militar No sé si me lo han mandado Para Havana A dar palos Y me lo han mandado Para no sé dónde Yo lo único Que le dije a mi hijo No levantes una mano Contra otro hermano Porque las mismas carencias Que tú tienes Las tenemos todo el pueblo Y yo lo único Que quiero es un cambio Para mi país Y para ti Y para todos Yo dependo de mí Y nada Yo soy patria Vida y libertad Y es lo que quiero Para mi país Una Cuba libre Libre de comunismo Una Cuba próspera Una Cuba desarrollada Donde yo con mi salario Porque yo no quiero ser Ni presidenta de un país Ni quiero ser nada Yo lo que quiero es ser enfermera Pero en otra Cuba En una Cuba diferente Que con mi salario Yo pueda vivir Con lo básico Esto es patria Vida y libertad Con Dios Todo es posible Caballeros No se dejen amedrantar Ellos no van a hacer nada Y si hacen y se arremeten El mundo verá Que ellos van a quedar Como ya están No des más golpes papi Que estoy transmitiendo en vida Ellos van a quedar Como están Como lo que son Asesinos Criminales Dictadores Bruno Parrilla hablando Mira Bruno Tú vaya Lo que das es Vergüenza Vergüenza Culpando siempre Nos han criado A nosotros Un monstruo Que nunca nos ha atacado Nunca nos han atacado Creando Echándole la culpa Que si los Estados Unidos La culpa es de ustedes Que son malos dirigentes Que no han sabido Levantar al país Que han acabado Y han destruido Con toda la economía Del país La culpa de quién es De los Estados Unidos La culpa es de ustedes Que son unos partidos De Vaya De personas Inhumanas Inhumanas Confundiendo al pueblo De que si nosotros Vamos a remeter Y vamos a Vandalizar En las escuelas En los hospitales Hubo alguien Que me escribió eso En el hospital Lenin Nunca se ha vandalizado A la supervisora Que un día Entró de guardia Y me dijo Mucho cuidado No vaya a haber Hechos vandálicos Le dije Espérate un momento Yo estuve en la manifestación Del once Se lo aclaré así Nadie ha cometido ¿Quién ha cometido Hechos vandálicos? Ellos Ellos Que se visten de ropa De civil Que no tienen El valor De vestirse de militar Como lo que son Vestirse de ropa civil Para meterse Contra el pueblo Y entonces Quedar como que fue El pueblo Quien ha vandalizado Ustedes son los que han vandalizado Ustedes son los que delinquian Ustedes son los que delinquian Y yo Voy a hablar por mi persona En singular Yo voy a salir el día 15 Ustedes ven el suburbio Y donde yo vivo Que es un callejón Tal vez Hay que matarme Para que yo no salga Por ese callejón Para afuera Aquí estoy vigilada Por la gente De la seguridad Y de todo el mundo Mira Que me maten Pero yo voy a salir Porque yo tengo principio Tengo dignidad Y tengo moral Y desde la primera vez Que hablé Ya yo sé que estoy Arriesgada A lo que sea No me voy a echar Para atrás No Porque mis hijos Estén en el servicio militar Y me le digan Allá arriba hay un Dios Y ustedes van a pagar Por lo que están haciendo Hoy Mañana Pasado Dentro de un mes Pero ustedes van a pagar Aquí nada es eterno Que esto no lo tumba nadie Que esto no lo tumba nadie No mi amor Yo digo Con Dios todo es posible ¿Quién dijo De que el comunismo es eterno? De que tú Raúl Eres eterno Aquí se pensaba Que Fidel era eterno Aquí no hay nadie eterno Aquí el único eterno Es Dios Es Dios Patria, vida y libertad Y de que salgo el 15 Salgo